No le atribuyo un conocimiento tan profundo, sino a través de ya un conocimiento más específico de las culturas, entendido como literatura, arte, etc. Ahora se tiene la gran posibilidad de la red, y la red es un principio de cotejo diario, sistemático. Hay que llevar eso, supongo, al trabajo ya académico. Transladar esa... ...a lo que es... ...esa vida fronteriza... ...que hoy... ...esa vida fronteriza que hoy casi todo... ...lo incluye. Pienso que la ausencia... ...lo hay en la economía. Ahí sí lo percibo, y eso es por fuerza. Pero no lo veo en culturas. Mientras no haya un énfasis en culturas comparadas, como el que está haciendo ahora Manuel Valenzuela, en... ...cotejando las... ...las realidades juveniles de Colombia, en México, en Venezuela y Brasil, por ejemplo, tienen que quedarse en todo, porque si no, aquí sí se irá el aislacionismo. O hay una decisión clara de una... ...de un... ...de estudios culturales comparados, o se va a caer necesariamente en visiones tan pobres y tan estrechas, ...como la que previsiblemente nos va a deparar el Bicentenario, que en su primer proyecto dice que hay que tomar en cuenta, y muy centralmente, las experiencias del teletón y el juguetón, para celebrar el Bicentenario. Entonces, sí, termino estas un tanto enredadas notas. Siento que felicito al Colegio de la Frontera Norte por esos primeros 25 años tan fructíferos, porque captaron una necesidad nacional y la captaron con elocuencia académica y cultural y social, ...pero que el desarrollo siguiente tiene que ser convertir, y cada vez más, a ese Colegio de la Frontera Norte, ...en una referencia obligada de la vida de Tijuana, o de Ciudad Juárez, o de Matamoros. Tiene, lo que es la UNAM, como sea, es una gran referencia del Estado laico. El Colegio de la Frontera Norte es, pero tiene que profundizar y tiene que ampliarse en ese sentido, ...una referencia de las dimensiones culturales de la migración. Muchas gracias. Gracias, Maestro.